Entonces, vamos a ver. A ver, lo primero que nos tenemos que enfocar ahora es en el periodo parlamentario, que es lo que vamos a hablar un poquito hoy día. El periodo parlamentario es que es una de las etapas más importantes del siglo XX chileno, y es la primera etapa del siglo XX chileno, que, como su nombre lo dice, es un periodo donde los parlamentarios van a tener un poquito más de poder. ¿Qué dije? Que vamos a empezar a ver la nueva unidad que es la historia de Chile. Y vamos a empezar a entender un poquito lo que es el periodo parlamentario. Y ahora vamos a hablar un poquito de dónde nace este periodo, qué se llama así, etcétera, etcétera. Antecedentes del periodo parlamentario. A ver, el antecedente del periodo parlamentario es principalmente la Guerra Civil de 1891. En 1891, es decir, hace 129 años, existió un problema entre el presidente Balmacedo y el Congreso. A ver, ustedes saben que existen las leyes periódicas. Las leyes periódicas son leyes que se hacen año a año para ver el presupuesto del próximo año. Entonces, por ejemplo, si Piñera quiere poner 100 millones de dólares en salud, tiene que pedirle primero al Congreso, o a los senadores y diputados, le tienen que decir, si aprueban, que se van a gastar 100 mil millones de dólares en salud. ¿Qué va a ocurrir en este momento? El presidente va a hacer una ley de presupuesto, de alguna forma, pero el Congreso se la va a rechazar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El presidente con el Congreso van a tener choques constantemente. Es decir, el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, el que hace las leyes, van a tener choques. ¿Qué va a ocurrir? Se va a iniciar lo que es una guerra civil. Guerra civil que va a terminar con la muerte del presidente Balmaceda. ¿Qué es una guerra civil? ¿Lo saben o no? ¿Guerra interna en un país? Guerra interna en un país. Acá principalmente las Fuerzas Armadas se ponen unas contra otras, una apoyando al presidente y una apoyando al Parlamento. Finalmente va a ganar el Parlamento. ¿Qué va a ocurrir acá? Se va a iniciar con lo que es el periodo parlamentista o parlamentario, lo que también se llama periodo oligárquico, que es cuando el Parlamento es el que va a obtener más poder y de alguna forma va a mandar en el país. Y prácticamente el presidente va a ser un títere de lo que es el Parlamento. ¿Ya? Entonces eso lo tenemos que tener claro. Que en un sistema parlamentario el que tiene más poder es el Parlamento. ¿Ya? ¿Actualmente? ¿En qué sistema tenemos? ¿Un presidencial o un parlamentario? Actualmente, hoy día. Parlamentario. ¿El Parlamento no es que el presidente en la actualidad o no? Tenemos que ver eso. ¿Presidencial o no? Es un presidencial o no, porque el presidente es el que tiene más poder en sí. El presidente es el que puede vetar lo que hace el poder legislativo, es prácticamente hacer leyes y fiscalizar. Pero el presidente puede vetar muchas leyes, etcétera, etcétera. ¿Ya? A ver. ¿Por qué se llama periodo parlamentario? Porque va a existir una reinterpretación de la Constitución, ¿ya? De 1833. Es decir, se empieza a leer de diferente forma, y hay algunos cambios en la Constitución, que van a hacer que el presidente tenga menos poder, y que el Parlamento vaya a tener mucho más poder que el presidente. Entonces, el Parlamento va a poder restringir la acción del presidente de la República, ¿ya? No le va a poder hacer que el presidente pueda hacer lo que quiera, sino que el Parlamento lo restringe. ¿Cuál es la diferencia entre el Parlamento que existe hoy, o no es tanta diferencia que existe hoy, a que existía en ese tiempo? Que en ese tiempo, la gran mayoría del Parlamento era de un pequeño grupo de la clase alta chilena, ¿ya? Eran prácticamente todos de clase alta, entonces todos se conocían. Entonces, era prácticamente ese pequeño grupo que era el que mandaba en el país. Por eso también se llama periodo de la oligarquía, porque era un pequeño grupo que prácticamente mandaba a todo el país, ¿ya? Que eran los parlamentarios. Entonces, eso tenemos que tener claro. El territorio parlamentario se va a enfocar en que el Parlamento va a restringir mucho lo que es la acción del presidente. Ya lo vamos a ver cómo lo va a restringir, por ejemplo, con las rotativas ministeriales, etc. ¿Ya? Pero, tenemos que ver un poquito cómo era la sociedad en este tiempo, ¿ya? Y hay que tener claro esto. Si nosotros nos ponemos a ver la sociedad, en la actualidad tenemos clase alta, clase media y clase baja, ¿ya? En ese tiempo, antes del siglo XX, no existía esto que se conoce como la clase media. Existía la burguesía, o clase alta, o oligarquía, y la clase obrera, clase baja, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir en el siglo XX? En el siglo XX, a principios del siglo XX y a finales del siglo XIX, se va, de alguna forma, a crear la clase media. Va a nacer la clase media. ¿Por qué ustedes creen que pueden hacer una clase nueva, una clase social nueva? ¿Qué es lo que puede impulsar a que crezca una clase social? Que salga. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué puede pasar si antes existían solo estas dos clases? ¿Por qué aparece esta clase? ¿De dónde puede salirla? Porque, no sé, un ejemplo que yo pienso, los de plata, se quedan sin plata y bajan a esa clase, o sí. Ya, puede ser una de esas, ¿y cuál puede ser la otra? Los obreros empiezan a ganar más plata. Ya, los obreros empiezan a ganar más plata, puede ser una de esas. Pero, ¿por qué creen que puede empezar a ganar más plata? ¿Qué es lo que le da, de alguna forma, a un obrero poder obtener mejores remuneraciones? Que hay más recursos. Ya, hay más recursos, pero si el Estado tiene más recursos, ¿en qué tiene que invertir para que sacara a los obreros de la clase trabajadora y pobre? ¿Qué tiene que hacer? Principalmente, educarlos. Entonces, la educación, de alguna forma, va a enfocarse que los obreros se empiecen a transformar en la clase media y empiecen a salir profesionales, etcétera, etcétera, que van a integrar la clase media. Entonces, desde el siglo XX hay que entender que ya no va a existir esta dicotomía entre pobres y ricos, sino que va a existir una clase media. Y es súper importante entender eso. La clase media va a surgir en el siglo XX, ¿ya? Y va a estar en este periodo parlamentario. ¿Ya? Va a ser súper importante porque va a nacer, de alguna forma, el nuevo sector que va a aparecer. ¿Ya? No va a existir una oligarquía que, en ese tiempo, era la que mandaba todo. Ahora la oligarquía va a tener, de alguna forma, alguien que se lo ponga, que sería la clase media. ¿Ya? Ya. Otra cosa importante que tenemos que tener claro del sistema parlamentario, y que existió en el sistema parlamentario, es la cuestión social. Y eso lo vimos el año pasado. ¿Ya? ¿Qué era la cuestión social? ¿Alguien se acuerda, no? La cuestión social era todo, las consecuencias, tanto higiénicas como de salud, de habitación, vivienda, etcétera, etcétera, que son de resultados de la industrialización. ¿Ya? En sí lo que van a ser, van a ser todos los problemas negativos derivados de la pobreza. Porque hay ejemplos de la industrialización. Acuérdense que cuando el país se empieza a industrializar, empiezan a traer a la gente del campo, a la ciudad, y empiezan a vivir, de alguna forma, en los conventillos. ¿Ya? Todos esos problemas que la gente empieza a tener, principalmente a las clases obreras y trabajadoras, se les va a llamar cuestión social. ¿Como qué problemas? Como problemas de salud. ¿Ya? Problemas de vivienda. ¿Ya? La gente vivía en conventillos. ¿Ya? Problemas de hacinamiento. Problemas económicos. Todos esos problemas que derivan de los malos trabajos, de las malas condiciones de la industrialización, se va a llamar la cuestión social. Porque son tantos que no la van a decir como el problema de salud, sino la cuestión social. Principalmente la desnutrición era un problema grande en Chile. ¿Ya? Entonces, tenemos que entender eso. Que a principios del siglo XX, la cuestión social era muy grande. ¿Ya? Que existía mucha pobreza, mucha, la salud era muy mala. O sea, principalmente para los sectores más populares. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Que existía la llamada cuestión social. Y aprendan eso, porque la cuestión social va a ser súper importante para lo que es todo. ¿Se escucha mucho? ¿Se escucha mucho? ¿O no? No, no molesta. No, profe, no molesta. Ya. No, si no. Ya. A ver. La cuestión social va a ser un problema tan grande que van a haber muchas personas que lo van a intentar solucionar. ¿Ya? Eso es súper importante. La cuestión social va a ser un problema mundial. ¿Ya? Y que todos los, de alguna forma, los gobiernos quieren solucionar. Y el poder y el parlamentarismo también lo quieren solucionar, pero no le ponen mucho énfasis. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes se van a enfocar en, de alguna forma, en arreglar este problema? Sería la Iglesia Católica. La Iglesia Católica va, de alguna forma, a intentar hacer mejoras en los países para acabar con la cuestión social. Y las principales, ¿en qué se va a enfocar esto? En el Rerum Noverat, no Varum, que era un informe que daba el Papa, de alguna forma, para decir qué tenían que hacer los católicos para evitar estos problemas. Por ejemplo, la caridad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurría? Muchos partidos políticos intentaron optar por esta idea de la caridad, ayudar al prójimo, en vez de enfocarse realmente en los problemas que existían. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, la cuestión social fue un problema muy grande en este sentido. ¿Ya? Y lo vamos a ver bien, porque la cuestión social en el periodo parlamentario va a hacer que, finalmente, la constitución que existía antes vaya, de alguna forma, a caer. ¿Ya? No sé si podemos verlo un poquito como lo que ocurre en la actualidad. Que tantos problemas que van existiendo van generando un descontento. Ya, la cuestión social va haciendo lo mismo. Van a haber tantos problemas en los sectores más populares que van a generar mucho descontento en la población. Entonces, van a haber muchas marchas, van a haber muchas huelgas que van a terminar un poquito mal, que digamos. ¿Ya? No sé si lo podríamos comparar con la actualidad. ¿Ya? Y, en este periodo, gracias a lo que es la cuestión social, van a surgir diferentes ideologías. ¿Ya? Una ideología que es muy importante en este tiempo es el anarquismo. ¿Ya alguien ha escuchado sobre el anarquismo, no? ¿No? Sí, profesor. ¿Ya? ¿Me lo podrían explicar? No, menos que entienden ustedes por anarquismo, porque igual... Debe estar en contra del Estado. Ya, estar en contra del Estado. Más que estar en contra del Estado. Sí, estar en contra del Estado. Es, de alguna forma, que... ¿Que no hay un gobierno? ¿Qué lo...? No, porque el gobierno es el que gobierna el Estado. ¿Ya? Lo que busca del anarquismo es una sociedad que no tenga Estado. ¿Ya? Una sociedad donde prácticamente... Eso le dije... Mi hijito de gobierno. Que lo vengo. El gobierno es el que manda el Estado. ¿Ya? De alguna forma, el anarquismo aquí va a ser un poquito como más de moda. ¿Ya? Y principalmente se va a enfocar en los sectores más populares. Que, de alguna forma, van a querer llevar el anarquismo y van a impulsar muchos movimientos sociales. ¿Ya? Aquí vamos a ver un poquito Alejandro Escobar Carvallo y Magno Espinosa, que van a ser los principales anarquistas en Chile. De hecho, van a crear muchas comunidades anarquistas. Y van a influenciar en muchos movimientos obreros. ¿Ya? Entonces, es súper importante que aquí van a haber mucho... En la cuestión social van a existir mucho lo que es mucho movimiento obrero, que no necesariamente va a terminar bien. ¿Ya? De hecho, los grandes movimientos obreros que están en contra de la cuestión social y todos estos problemas van a terminar en grandes matanzas. Entonces, tenemos que contextualizar todo esto al inicio de Chile. Del siglo XX. ¿Ya? ¿Qué ocurría además? El parlamento. Ya, como yo les dije al principio, el parlamento consistía en un pequeño grupo, o un gran grupo, deberíamos decir, de la elite, de la clase alta chilena. Entonces, lo más probable es que no estaban ni ahí con los problemas que tenía la sociedad. O sea, no pescaban mucho lo que es el problema de la sociedad, porque ellos vivían en un mundo aparte. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, la cuestión social seguía siendo, crecía y crecía y crecía. Y los parlamentarios solamente se preocupaban de mantener su poder. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Si había un presidente que de alguna forma estaba en contra de... O que quería crear leyes que no les convenía a los parlamentarios, los parlamentarios se ponían de acuerdo para obstruir la ley que querían sacar. ¿Ya? Entonces, como la mayoría era de una elite, siempre se ponían de acuerdo para evitar los grandes cambios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si existieran un sistema parlamentario y la elite, y los únicos que gobernaran fueran como un sector muy encerrado en su propio mundo, y dijeran, ya, queremos sacar el 10%, ¿qué harían los parlamentarios? Entonces, evitarían todo para discutir eso. ¿Ya? Entonces, si querían evitar, por ejemplo, que sacaran el 10%, podían fácilmente los parlamentarios decir, ya, no voy a asistir al Congreso, y así la ley no se puede votar. Entonces, eso ocurría mucho al principio, en lo que es el... al principio del siglo XX. Si había alguien que no le gustaba esa ley, porque le ponía, por ejemplo, ya, una ley para mejorar los sueldos, y un parlamentario era jefe de muchas personas, y no quería votar esa ley, o no quería que esa ley se aprobara, ¿qué hacían? Faltaban al Congreso. ¿Ya? O, extendían la discusión de la ley, y al final de la ley podían pasar 20 años y no iba a ser aprobada. Cosa que sigue pasando de repente mucho. ¿Ya? Entonces, la ley podía ser siempre estar alargándose y finalmente nunca llegar a un acuerdo. Es como que si la ley del 10%, o sea, siguiera discutiendo, siguiera discutiendo, siguiera discutiendo, porque a algunos parlamentarios no les parecía. Y eso era muy común en ese tiempo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podían hacer los parlamentarios? Retrasar las leyes periódicas. ¿Ya? A un año, para ver el presupuesto del presidente al otro año, o para ver el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Si había un presidente que no les caía bien de alguna forma, ¿qué podían hacer los parlamentarios? Podían decirle, ya, vamos a retrasar la ley periódica, y el presidente le decía, ya, yo quiero 100 millones para el próximo año para gastar en educación. Y como el parlamento le caía mal a ese presidente, se la retrasaba. Y de alguna forma le hacía lo que es la vida imposible al presidente, hasta que el presidente tuviera que aceptar lo que le proponía el Congreso. El Congreso le decía, no, quiero que gaste 50 millones en salud. El presidente quería 100, el presidente va a seguir diciendo, ya, voy a adquirir 100 millones, 100 millones, finalmente el parlamento le va a decir, no, 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 y finalmente le va a entregar 30. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el parlamento en sí es el que va a mandar. Y esa era la forma que el parlamento mandaba. ¿Ya? Entonces, finalmente, el presidente acá no va a tener tanto poder, sino que va a ser el parlamento el que va a tener el poder. ¿Ya? Y de acuerdo, y el parlamento aquí, tenemos que entender lo que está muy aislado de lo que está pasando en Chile. Es un parlamento que vive prácticamente en otro mundo. Un parlamento de la elite, de la clase alta. ¿Ya? Entonces, prácticamente no se van a preocupar de lo que está viviendo el país en la cuestión social. Y ahí eso va a traer muchos problemas. ¿Qué pueden hacer el parlamento además de esto? Es la rotativa ministerial. Y esto es algo que existió mucho en este periodo. ¿Ya? A ver, lo principal que hay que entender es que el presidente tiene ministros. ¿Ya? Ministro de salud, ministro de educación, ministro de vivienda, ministro de desarrollo social, etcétera, etcétera. Pero en este tiempo, los ministros tenían que de alguna forma ser de confianza al Congreso. ¿Ya? Y si los parlamentarios o el Congreso no querían ese ministro, lo que podía hacer era una interpelación parlamentaria. Es decir, hacerle prácticamente una interrogación de por qué hizo tal cosa, o llevarlo al frente del Senado y preguntarle muchas cosas. Y votar si quería que él, de alguna forma, que el ministro siga o no. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El presidente en ese tiempo elegía a sus ministros, porque finalmente el gobierno son el presidente y sus ministros. Y si él, por ejemplo, a los parlamentarios no le caía bien al ministro, lo podían interpelar y finalmente sacar al ministro. Entonces, ¿qué va a empezar a ocurrir? Los ministros van a empezar a rotar y van a decir, finalmente, ¿quién va a elegir a los ministros? Va a ser el parlamento. Porque el parlamento, si no le gusta un ministro, lo va a sacar. Entonces, así va a existir lo que se conoce como la rotativa ministerial. Que prácticamente entra un ministro y sale otro. Otro y otro porque el parlamento lo quiere así. Y esto es porque es la interpelación parlamentaria. Interpelación que sigue existiendo hoy en día. Pero, ¿qué pasa con los ministros que son interpelados? El Congreso no puede votar si los saca o no. El único que puede votar que los saque es el presidente. En ese tiempo, el parlamento sí los podía votar. Los podía sacar. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos, aquí estaba Rojas haciendo un presidente. No, abarro un poco, perdón. Que tiene sus ministros, que son de confianza, y con eso quiere hacer gobierno. Pero el parlamento se opone a algunas cosas. Por ejemplo, quieren hacer una ley el presidente sobre educación. Y el parlamento no quiere hacerla. ¿Qué va a hacer el parlamento? Lo más probable es que vaya a retrasar la ley o vaya a cambiar los ministros. Haciendo de alguna forma que el presidente le haga caso siempre al parlamento. Porque si no, el parlamento le va a hacer la vida imposible al presidente. Eso lo tienen que entender. Eso es lo que hay que entender del periodo parlamentario. Que en este periodo, el parlamento es el que va a tener el gran poder. Y por otro lado, que también va a existir algo muy común en ese tiempo, que era la compra de votos. Entonces no existía mucho lo que era mucha democratización. Porque pensemos que no todos podían votar. Que solo los hombres podían votar. Y ya eso, había mucho lo que era la compra de votos. Entonces, de alguna forma, si el patrón de un campo en ese tiempo quería que su amigo saliera diputado, iba prácticamente a obligar a todos sus empleados a votar por él. Finalmente hacía que todos los que estaban en el parlamento fueran ese pequeño grupo de la elite. O de la oligarquía. De la clase alta. Entonces, finalmente, no tenían una conexión con lo que sucedía en Chile. Que es realmente lo que sucedía con la población. Ya no había esa conexión de, o la gente se está muriendo de hambre, o la gente está teniendo problemas de salud. Sino ellos vivían prácticamente en otro mundo. Y querían de algunos que están gobernando Chile. Desde su esfera. Y no se hacían cargo de lo que sucedía en la población. Entonces, si la población hacía una huelga, ¿qué hacía fácil el presidente con este grupo, con los parlamentarios? Mandaban a los militares y los mataban. Entonces, no existía esa conexión del periodo parlamentario. Y eso principalmente hay una desconexión con lo que existe en Chile. Con lo que va a suceder en Chile. ¿Qué van a tener que hacer de tarea? Buscar a todos los presidentes del periodo parlamentario en Chile. Escribir su alianza política, es decir, su partido político, porque eso es lo que va a ver la próxima semana. Y explicar al menos dos horas de su gobierno. ¿Ya? Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.